La extorsión se apodera de los negocios mexicanos. La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más redituables para el crimen organizado, a tal grado que sostiene otros crímenes como el narcomenudeo, la venta de armas o la trata de personas. En Ciudad de México, por lo menos hay 15 grupos que están cobrando derecho de piso, pero lo más grave es que de enero a noviembre del año pasado solo hay 475 denuncias, porque la gente no denuncia por miedo. Las alcaldías más afectadas son Cuauhtémoc, Iztapalapa, Milpalta y Coajimalpa. Qué triste que las políticas públicas se basen en las denuncias, dejando fuera las cifras negras. Soy Cintia López, yo influyo.